Un pueblo que camina por el mundo, gritándome en Señor. Un pueblo que busca en esta vida, la gran liberación. Los pobres siempre esperan el amanecer. Martes de la tercera semana de Adviento, del Evangelio según San Mateo capítulo 21, versículo 28 al 32. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, ¿Qué opinan de esto? Un hombre que tenía dos hijos fue a ver al primero y le ordenó, Hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó, Ya voy, Señor. Pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió, No quiero ir. Pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del padre? Ellos le respondieron, El segundo. Entonces Jesús les dijo, Yo les aseguro, que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios. Porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes, ni siquiera después de haber visto, se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús, con su estilo directo y comprometedor, interpela a sus oyentes para que sean ellos los que decidan. ¿Quién de los dos hijos hizo lo que tenía que hacer? ¿El que dijo sí, pero no fue? ¿O el que dijo no, pero luego de hecho sí fue a trabajar? A Juan el Bautista le hicieron caso los pobres, los humildes, la gente sencilla, los pecadores, los que parecían que decían que no. Sin embargo, los poderosos, los piadosos, parecía que decían que sí, pero no fue sincera su afirmación. Muchas veces en el Evangelio Jesús critica a los oficialmente buenos, entre comillas, y alaba a los que tienen peor fama. Pero en el fondo son buenas personas y cumplen la voluntad de Dios. El fariseo de la parábola no bajó santificado y publicano sí. Los viñadores primeros no merecían tener arrendada la viña y les fue dada a otros que no eran del pueblo. Los leprosos judíos no volvieron a dar las gracias por la curación, mientras que sí lo hizo el tenido por pecador, el samaritano. Aquí Jesús llega a afirmar, cosa que no gustaría nada a los sacerdotes y fariseos, que los publicanos y prostitutas los llevan la delantera en el camino del reino de Dios, pero sí creyeron al bautista. Jesús no nos está invitando a ser pecadores o a decir que no, sino a decir sí, pero siendo luego consecuentes con ese sí. Y esto también en tiempos de Jesús. Lo hace mejor el pueblo, pobre, sencillo y humilde, que se está reuniendo en torno a Jesús, siguiendo su invitación. Vengan a mí, que soy sencillo y humilde de corazón. Ahora puede pasar lo mismo y es bueno que recojamos. Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil, donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación. Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora. Además, vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías. Vendemos tablets, celulares y computadoras. Estamos ubicados en la calle Sánchez número 10, en el ensanche Altagracia de Herrera. Teléfono 809-530-7327. Con su administrador, Yatmaicor Campuzano. Esta llamada a la autocrítica sincera. Nosotros, ante la oferta de salvación por parte de Dios de este adviento, ¿dónde quedamos retratados? ¿Somos de los autosuficientes que ponen su confianza en sí mismo, de los buenos, entre comillas, que necesitan de salvación? ¿O pertenecemos al pueblo pobre y humilde, al resto de Israel, de Sofonías, el que acogió el mensaje del Bautista? Esto es incómodo de oír, como lo fueron seguramente las palabras de Jesús para sus contemporáneos. Pero nos hace bien plantearnos a nosotros mismos estas preguntas y contestarlas con sinceridad. En la misa, en estos días, en las invocaciones del acto penitencial, manifestamos claramente nuestra actitud de humilde suplica a Dios desde nuestra existencia débil y pecadora. Tú que viniste a salvar lo que estaba perdido, Señor, ten piedad. Empezamos la misa con un acto de humildad y de confianza. Nos reconocemos que somos débiles y pecadores. Sólo el humilde pide perdón y salvación. Como decía el Salmo de hoy, el Señor escucha el clamor de los pobres. El Adviento sólo lo toman en serio los pobres. Los que tienen todo no esperan ni piden nada. Los que se creen santos y perfectos no piden nunca perdón. Los que lo saben todo ni preguntan ni necesitan aprender nada. Que el Señor los bendiga. Los pobres siempre esperan el amanecer de un día más justo y sin opresión. Los pobres hemos puesto la esperanza en ti, libertador. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario. Dale me gusta. Y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.